Cada vez y cada vez que me miras Yo siento que, siento que mi mundo ya no gira No sé qué, sí, no sé qué, sí Tienes algo que cautivar Cada parte de mi ser se paraliza Con cada beso, con cada risa Sin ti mi luna no es la misma Sin ti no puedo respirar Es que tú eres esa chispaya Que pone a mi vida a bailar Cada vez y cada vez que tú me miras A mí, a mi alrededor Yo siento el vapor Que ni el mismo sol Puede generar tanto calor Ya eres parte de mi vida Ya eres parte de mi sede No le busques la salida Ven conmigo a recorrer Tus sueños, tus sueños Tus sueños Tus sueños, tus sueños Y conmigo envejecer Sin ti mi luna no es la misma No, 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 no Sin ti no puedo ni cantar No, 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 no Y es que tú eres esa chispa Ya, 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 ya Que pone mi vida a bailar 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 A bailar